Soy bien inteligente Ah, yo también soy inteligente Ah, ¿sí? Sí Ah, no es cierto Yo soy de la historia, soy del inglés, soy de todo Ah, o sea, soy un piquinglis Tú que me picas algo y yo que te... ¡Oye! Mira, o sea, tú sabes inglés Me quieres picar el inglés No, que si tú sabes inglés Ah, sí Ah, oye Ah, oye Ah, oye Oye Ah, a ver Oye Ah, oye Oye Sí, sí, sí Oye, oye Oye, oye, oye el domingo Oye, oye el domingo A ver, ¿y de qué más? ¿De qué más? Ah, de la historia Ay, sabes historia ¿Sabes dónde son los mayas? No, ¿de dónde? De Miami ¿Y sabes dónde la partida rosa? No, tampoco De Tulum ¿De Tulum? Sí ¿Por qué de Tulum? ¿Por qué? Tulum, Tulum Tulum Ay, no, 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 ¿sáquete cuál de Tulum? O sea, tú sí sé de historia Ah, muchas cosas Ah, ¿sí? Sí, o sea Tú me puedes preguntar lo que sea Y así te lo contesto bien rápido Ah Oye A ver A ver, yo tengo una pregunta A ver, ¿qué pregunta? Yo tengo una pregunta A ver ¿Cuándo uno se muere, se va al cielo? Ay, mira qué buena pregunta A ver ¿Se va al cielo o no? A ver, amiguitos ¿Cuándo uno se muere, se va al cielo? Sí Uno dice que sí Otro dice que no ¿Y tú qué dices? Si yo digo que no es cierto No es cierto No es cierto No Te voy a decir por qué Porque cuando uno se muere, no se va al cielo Eso es mentira Te voy a explicar Vamos a poner un ejemplo Ajá Tú te mueres Yo me... Ajá, sí Sácate ¿Quién? ¿Por qué mejor no te mueres tú? No, es un ejemplo Ay, no, te lo canso O sea, es un suponer Ajá, sí como en el supositorio No, suponer, así Que un ejemplo Tú te mueres Yo me muero Vamos a explicarlo ¿Cuándo estoy yo morido? Tú te mueres Sí Entonces, ¿qué pasa cuando tú te mueres? Pues tu cuerpo ¿Qué pasa? Lo entierran abajo de la tierra Lo entierran abajo de la tierra Sí Estando tu cuerpo abajo de la tierra ¿Qué se hace? Se hace polvo Se hace polvo Ajá Sí Ese polvo sirve para que crezca el pasto Ay, servir para algo de perdido en la vida Sí Sí Crece el pasto Ajá Si es el ciclo ¿Qué es eso? Los pesos de perra Sí Ay ¿Qué va a pensar la gente? Se me salió sin sentir ¿Qué va a pensar que tú eres de los otros? No, gente Yo no soy de los otros Ah, claro que no Antes, señora Pero ya se me está quitando Ay, ay A ver, déjate el vino de explicar Ya te comí a la vaca Ajá Entonces Tú fuiste a salar A la pancha de la vaca ¿En dónde estoy ahorita? En la pancha de la vaca Sí Ajá Entonces Un día la vaca va caminando Ajá Y le dan ganas de hacer sus necesidades No manches En serio Y nomás de repente se voltea Se acomoda Levanta la cola y ¡Pum! Allá fuiste a salar Ahí estoy Allá está Oye Imagínate decir Rabanito Allá te botó la vaca O sea Y un día Me hizo magia Un día yo voy caminando Sí Así Como si nada Y se veo Ajá Y digo Rabanito ¿Cómo has cambiado? Ajá O sea Sí 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 El ciclo de la vida Sí Sí A ver A ver Te explico Sí Supongamos tú te mueres Yo me muero Sí Ajá Tu cuerpo Lo echan ahí en un hoyo ¿En un hoyo? Sí Que lo entierran abajo de la tierra Ah sí Lo entierran abajo de la tierra Entonces Crece monte No Ve a ti ¿Qué? Dice Cuando yo estoy abajo de la tierra ¿Qué se hace el cuerpo? Polvo ¿Qué se hace polvo? Ajá ¿Y crees que crece el monte? Sí No ¿Ese polvo para qué sirve? ¿Para qué sirve el pasto? No, pero tú en el monte ¿Por qué el monte? No sé, no eres tan fina como yo que digamos Ajá Entonces Viene un burro ¿No? No Es una vaca El mío es un burro Ay Bueno, también es un burro Viene un burro Ajá Es que a nadie le cae bien Entonces Va el burro Ajá Y de repente ¿Qué fue eso? Te regó ¿Me regó? Sí, así te dejó esparcida Y yo vengo caminando y digo ¡Ay no manches! ¿Qué pasó? Te pisee ¿Cómo me pisee? Sí, te pisee Y yo me quiero viendo y digo No le agarro forma ¿Ves? ¿Cómo que no le agarro? A ver Se me hace conocida ¿Ves? Ay, cómo no me voy a acordar Si eres tu globita No has cambiado nada Así que es igualita No, 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 no No, no, no